Tamara Vega, pentatleta mexicana, representante, pues importante, ¿no? En tema de pentatlón moderno, ha estado en tantos torneos poniendo en alto el nombre de nuestro país, acompañada de su abogado Marco Chávez, que viene junto con nosotros, después de la noticia que se da el día de mañana ya oficial, el día de ayer, perdón, Tamara, ya oficial, sobre la situación que estuviste viendo durante mucho tiempo, ¿no? Que me parece que es importantísimo y antes que nada reconocerte de verdad por levantar la voz por tantas que no pueden hacerlo o tantas que no lo han hecho y poder poner en la mesa un tema que me parece crucial, no solamente del deporte en nuestro país, sino lo que está pasando específicamente en México. Así es que, de verdad, bienvenida, este es tu foro, este es tu espacio y siéntete de verdad con toda la confianza de platicar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, bienvenida. Tamara, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Tú alzas la voz y decides tiempo después, mucha gente, ¿por qué tanto tiempo después? Al final creo que fue el momento en el que tú te sentiste lista, pero ¿más atletas te han ayudado a levantar la voz acerca de estos delitos que, licenciado, exactamente es pederastía? En opinión de nosotros es trata de personas y pederastía. Y pederastía. Muy bien. ¿Te han acompañado algunas compañeras o te han dado la espalda? Bueno, a partir de que salió, que se hizo público, lo que a mí me pasó, pues yo tenía muchísimo miedo, ¿no? Esa semana fue como depresión, como que ¿por qué pasó esto? Porque la gente está hablando de lo que me pasó a mí, como si todo el mundo supiera qué fue, si solo me pasó a mí, es mi único caso. Fue impresionante, de verdad, ver cómo muchas atletas me empezaron a escribir. Oye, no, es que yo estoy pasando por algo similar. Oye, no, es que a mí subieron una foto mía. Es que este entrenador a mí también abusó de poder. O sea, fue impresionante la cantidad de información que a mí me llegó, que dije, es que no puede ser. O sea, mi historia, que yo pensaba única personal en el universo, la única persona que sufrió en la vida, se repitió múltiples veces, en múltiples ocasiones, en muchos deportes. Entonces, todas estas historias a mí me empoderaron, porque me di cuenta que no estaba sola. O sea, porque tú sabes, es el miedo a las represalias, ¿no? A hablar de un tema de alguien que constantemente estuvo, que lo veía en las competencias, que lo veía en todos lados, y dije, es que me van a matar. Entonces, cuando yo afortunadamente encuentro a mis abogados, a mi representante, me dicen, a ver, nadie te va a matar, tú tienes las pruebas, esto, esto y esto es un delito, tú tienes con qué defenderte. O sea, fue cuando me cuenta, qué fea es la ignorancia, porque te hace tener un miedo, y el miedo es una herramienta que se creó para manipular a las personas. Sí, definitivamente, Tamara, y creo que hay un tema crucial que tocas, sobre el tema de abusos, sobre el tema de malos manejos y malas prácticas en el deporte. ¿Qué está pasando en el deporte en nuestro país? ¿Qué pasa en las federaciones? ¿Que no se pueden llegar a evitar este tipo de circunstancias? A ver, me parece que desde el inicio tendrían que evitar que estos personajes llegaran a puestos de poder y donde pudieran tener relación con jóvenes deportistas. Entonces, platícanos un poquito, ¿qué pasa en el deporte en México? Mira, yo quisiera tener todas las herramientas para decirte, ¡fum, ya! Se acabaron los problemas, se acabaron los abusos. Yo sé que no, yo sé que es algo sistemático de muchos años. Lo que yo estoy buscando al lado de mis abogados es, primero, generar conciencia, segundo, educar, y tercero, poner mi grano de arena, diciéndole a mis compañeras, diciéndole a mis compañeros que no están solas, que hay una voz que sí se escucha y que pueda haber justicia. Yo sé que no va a cambiar años de ideas, años de cosas que se han hecho de una forma, pero lo que sí puedo cambiar es que se escuche una voz. Y eso es lo que estoy haciendo justo ahorita. Licenciado, platicamos ahorita y a Tamara le han llegado amenazas. ¿Cómo están protegiendo a Tamara para que estas personas que están protegiendo a Sergio N. no le puedan hacer daño durante este proceso? Precisamente, Renata, Pablo, dentro de la denuncia se tomó la decisión de solicitar medidas de protección a la Fiscalía General de la República consistentes en que no se acerque nadie a ella, ni por sí, ni por interpósita persona, y no cometan actos de molestia contra ella. Esas medidas de protección las establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y es lo menos que merece una víctima que tiene el valor, como ella, de denunciar un hecho delictivo. Abogado, ¿cómo procede? ¿En qué momento están? Digamos, ayer ya se presentó de manera oficial, ¿están trabajando de la mano con la Federación? ¿Cómo está el proceso hasta el momento? Primeramente, se lleva a cabo la denuncia en FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada para Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se lleva a cabo la denuncia, estamos en proceso de ratificar la entrevista y posteriormente se va a llevar a cabo la solicitud de todos y cada uno de los actos de investigación para poder acceder a la víctima de la justicia. Aquí algo que me gustaría muy rápido señalar es, preguntaba Renata, mucha gente se hace hoy esa pregunta también, ¿por qué tanto tiempo? Existe una herramienta que se llama Protocolo de Perspectiva de Género que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa es la herramienta que permite hoy que las víctimas como ella que estuvieron en una situación de desigualdad, de desventaja en relación al agresor puedan tener acceso a la justicia y ese protocolo es obligatorio para todas las autoridades. Ok. Tamara, ¿cuándo te diste cuenta que algo estaba mal con tu entrenador? Porque tú mencionabas que lo veías como una figura al final que te estaba protegiendo y de repente de un día a otro, ¿cuándo es cuando te das cuenta que esto cambió o que eso nunca fue? Algo que hablaba con mi psicóloga porque afortunadamente ya llevo un tono proceso que me ha ayudado a estar aquí hablando con ustedes. Antes no podía, o sea, me ponía a llorar y temblar y me bloqueaba. Tienes que hacerle caso a tus sensaciones corporales cuando algo no está bien, te sientes incómoda, te quieres ir, no estás a gusto. Yo empecé a sentir eso hace mucho tiempo con él pero no supe detectarlo, no supe hablarlo. Y hoy tengo 30 años y me atreví a decir que fui víctima de abuso este año. O sea, no es fácil. Igualmente me han bombardeado con preguntas es que ¿por qué no nos dijiste antes, hombre? Te hubiéramos ayudado, o sea, nos tenías que haber dicho. Y simplemente lo que yo les puedo decir es que una víctima habla hasta que no tiene miedo y hasta que es consciente. Punto. No hay más. Tamara, hoy que te conviertes también, como bien lo dices, vienes a mandar un mensaje, te conviertes en embajadora también de una situación que no solamente decíamos no afecta al deporte mexicano sino al país en general. Sí. ¿Qué mensaje es claro? O sea, ¿qué tiene que hacer una joven cuando siente que algo no está bien? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Con qué autoridades debería de ir? Desde tu punto de vista, obviamente, me imagino que en este proceso has pensado en distintos panoramas. Pero, ¿qué debe de hacer hoy por hoy una víctima de estas circunstancias? Todavía ayer hablaba con mi abogado. Le dije, a ver, dígame la verdad. O sea, yo sé que tengo las pruebas, pero póngame el peor escenario, ¿no? Porque tú no sabes, tú siempre vas a tener como ese miedito. Entonces, él me tranquilizó, o sea, me dio de pie a palo lo que está pasando y dices, ah, bueno, ya. Entonces, lo que yo quiero decir, más allá de que lo que me hicieron, que soy víctima, que pobrecita de mí, es decir, afortunadamente, estoy viva, estoy aquí y te quiero decir a ti que si estás en peligro, no estás sola, que tienes con quién hablar y que tu voz va a ser escuchada. Y este también es un mensaje para ti que me estás viendo, abusador, abusadora, porque no es una pelea contra los hombres. Claro, claro. Que la justicia llega, la justicia llega tarde o temprano y como yo digo, en esta vida o en la otra. Afortunadamente, Dios me está dando la justicia en este momento y como ayer comentaba en la conferencia de prensa, yo tenía muchas sensaciones muy padres en el deporte, pero jamás había tenido la sensación de justicia. Y entonces, puedo entender lo que anhelan tanto esos padres que buscan a sus hijas que no las encuentran. Sé lo que anhelan tanto esas personas que llevan un proceso y que nunca las han resuelto. La justicia, de verdad, no saben qué bien se siente. Muchísimas gracias, Tamara, licenciado, de verdad que agradecemos que estén aquí y que estén platicando con nosotros acerca de este proceso. Y esta es tu casa, cuando quieras. Los micrófonos de ADN 40 están abiertos para ustedes, para que nos sigan hablando de este tema y, por supuesto, ayudando a levantar la voz para que más personas lo hagan, porque no solo son mujeres. Sí, muchas gracias. Yo en este momento ya estoy concentrada, tengo una competencia, tengo un mundial, queda plaza olímpica, voy a ir a Panamericanos, obviamente esta es de mis últimas entrevistas, me voy a enfocar, espero que todo salga bien, pero si no sale bien, aquí me van a tener platicando de cómo va el proceso. con medallas también, por supuesto. También, bienvenida, cuenten con esta plataforma, de verdad, esta es su casa. Muchas gracias por levantar la voz, Tamara, de verdad, por todas aquellas personas que no han podido hacerlo y que sigan, obviamente, este proceso de la mejor manera y estaremos informando a toda la audiencia cuál será el desenlace final que estamos seguros que será muy positivo. Gracias. Gracias a ustedes.